Cuando ella baila, retumba la banda Cuando ella baila, todos se le lanzan Cuando ella baila, suena la parranda Cuando ella baila, todos se levantan, sí Esto es perreo, sin pura pa' el menero Metiendo al maquinero, se baila lento Esto es perreo, sin pura pa' el menero Metiendo al maquinero, se baila lento Cuatro y duro, que suene el perreo Mueve tu cuerpo, lento el meneo Sube la candela, pa' que esto se prenda Brincale gatita, que tienes dinamita Mueve la nalguita, si brincale bonita Que esto está prendido, bailando el perreo Dale buen meneo, y súbele a tu cuerpo La pista está llena, cuando te envenenas Las nenas tan buenas, para la mejor crema Y verlas en la mesa, bailando al perreo Puro reggaeton, y súbele a tu cuerpo Que suene candela, la nota sale buena Las gatas están chingando, perreo está sonando La noche va empezando, y todos están mirando Como mueve el culo, cuando estamos sonando Cuando ella baila, retumba la banda Cuando ella baila, todos se le lanzan Cuando ella baila, suena la parranda Cuando ella baila, todos se levantan Esto es perreo, cintura pa'l meneo Metiendo al maquinero, se baila lento Esto es perreo, cintura pa'l meneo Metiendo al maquinero, se baila lento Hay que demostrarlo, en la pista a bailarlo Pa' esto de perreo, tú sabes menearlo Vamos a levantarnos, la nena entra en escena En el baile no se frena, no hay quien la detenga Le mete con candela, con sex y movimiento Entramos en calor, bebidas con alcohol En la bocina reggaetón En las noches de fiesta, la mejor combinación Pégate y báilame Teneante y perréame Suéltate y gózame Acércate y disfrútame Hasta abajo esas caderas En la pista la primera Se luce y no es cualquiera La conocen, es la reina Que bailen, esto es fiesta Cintura pa'l baile ya se presta Su piel color canela Sí, sí, ya tú sabes más Una vez más Desde la L.M. House Bayron Y Aero Esto es perreo Cintura pa'l meneo Metiendo al maquinero Se baila lento Esto es perreo Cintura pa'l meneo Metiendo al maquinero Se baila lento Cintura pa'l meneo Nota Estar